Ya, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. 15 grados hasta ahora en Santiago, comenzamos contigo en directo. Inmediatamente junto a Rita Díaz, está hablando el fiscal del caso que les contábamos, que investiga lamentablemente el asesinato de un hombre que estaba cuidando maquinaria en la intersección de la ruta 78 con General Velázquez. Escuchemos lo que está diciendo el fiscal, Rita. Habla Felipe Cumplido de la Fiscalía de Alta Complejidad Occidente. Escuchemos parte de los antecedentes que se manejan. La persona fallecida se da cuenta de que se trataba de un mechero, efectivamente, quien, recuerdando camiones y elementos propios de la empresa, es abordado por un sujeto con el ánimo de sustraer especies del mismo y al verse confrontado con este mechero, entonces se produce el homicidio por objeto contundente, aparentemente una piedra en el lugar. El fiscal hay dos puntos claves que llaman la atención también. El primero es que el imputado declara haber compartido previamente con la víctima, incluso él dice haber tomado un par de cervezas, que aquí había una conversación previa y luego sucede este hecho post una discusión y una pelea. Bueno, los antecedentes que nosotros tenemos son independientes de la declaración del imputado, de la propia resolución del tribunal. Se puede observar que este no fue un elemento tenido en consideración para decretar la presión preventiva respecto del imputado, media cautelar, que es la más fuerte dentro de la ley y por lo tanto esa declaración o esos motivos no se tuvieron en consideración al momento de resolver la cautelar de prisión preventiva respecto del imputado. Esos son dichos del propio imputado que deben refrendarse con los antecedentes que nosotros mantenemos independientemente en la investigación. Ahora, ¿cómo se llega a la detención de esta persona? Hay una declaración de un testigo que dice haberlo escuchado confesarle a otra persona que había cometido un delito en la ruta 72. Lo que yo le puedo indicar, porque las investigaciones son reservadas para terceros, es que a propósito de diligencia del OS-9 se logra ubicar las vestimentas y el sujeto que habrían participado en el hecho y que posteriormente ese sujeto detenido presta efectivamente una declaración más esa declaración no fue considerada para la resolución de la medida cautelar de prisión preventiva. ¿Lograron tener antecedentes, fiscal, ustedes respecto de que la presencia de este sujeto en delitos anteriores en este mismo lugar era recurrente en este sector? El individuo que fue formalizado en esta ocasión aparentemente tendría una situación de calle y sí mantendría antecedentes penales previos. Escuchábamos, Cari, las declaraciones del fiscal de esta causa. Una vez terminada la audiencia, acaba de terminar hace poquitos minutos y se decreta la prisión preventiva para Robert Ortiz, quien está siendo imputado por el delito de homicidio en contra de este hombre que fallece en la ruta 78. Yo le consultaba al fiscal justamente por la declaración de este hombre una vez que fue detenido porque él señala haber compartido incluso unas cervezas con este nochero, que él incluso le pasa dinero para que vaya a comprar y una vez que él vuelve a este sitio, intenta hacerle una broma. Dice que toca la ventana del camión, que él estaba escondido para hacerle la broma de que iba a robarle porque ya habían tenido una conversación previa respecto a este tema. Entendiendo, Cari, que este hombre, al parecer, ya había cometido otros robos en ese mismo lugar y es ahí donde la víctima reacciona, según la declaración del imputado, le pega un fierrazo y es ahí donde comienza esta pelea y por eso entonces el imputado toma una piedra y comienza a golpearlo en reiteradas ocasiones, lo que termina con la vida de este hombre, Cari, de 51 años y conocemos toda esta historia, ¿verdad? Que también luego se puede llegar con la detención de este sujeto justamente porque él va a la feria del Valledor y es ahí donde un testigo escucha a este hombre hablar y justamente dice que había cometido un delito en la ruta 78. Esta persona no le toma mayor importancia a lo que escuchó, pero al llegar a su casa ve las noticias y se da cuenta que había un homicidio que sucedió en la ruta 78 y une justamente estas piezas y es ahí donde él se acerca a la unidad policial más cercana a su casa y realiza esta denuncia diciendo lo que había escuchado, dando las características de esta persona, el horario más o menos en que esto sucede y es por eso que se levantan las cámaras de seguridad en lo Valledor. Se logra posicionar a esta persona y respecto a las vestimentas que él tenía en ese momento se comienza la búsqueda del imputado. Se logra dar con su ubicación y justamente se le hace un control de identidad. Él no portaba su carnet de identidad, se lleva a una unidad policial justamente porque no tenía su carnet y es ahí donde además se da cuenta que tenía sangre en sus vestimentas, también en una de sus manos y justamente ahí comienza a hacerse todo este nexo. Se pide una orden de detención y es así como termina en este lugar, hoy formalizado y con la cautelar de prisión preventiva, Karin. Claro, hay varios elementos que se unen acá y hay cosas que llaman la atención. Primero, que él atribuye a una persona que no conoce una especie de relación un poco más familiar porque él dice, yo le intenté hacer una broma. Difícilmente una persona que no se conoce con otra puede interpretar cuando la primera intenta hacer una broma, ¿no? Si son dos personas desconocidas y la función de la víctima en este caso era haber cuidado ese camión, difícilmente se podía dar cuenta si eso era una broma o no. Extraña la forma de razonar del imputado hoy día cuando entrega esta versión ante la justicia. Y por otro lado, tampoco muestra ningún tipo de arrepentimiento de pesar por lo ocurrido, a pesar de haber estado consciente de que le había provocado la muerte al cuidador cuando va después a la feria Los Valledores y se empieza como a jactar de lo que había ocurrido, ¿no? Entonces, es ahí donde lo escucha esta persona que finalmente lo denuncia, pero tampoco se ve en él una actitud de arrepentimiento o de real conciencia respecto de lo que había cometido, ¿no? Claro, de hecho, Cari, hay un punto importante también y que te voy a invitar a ti y a las personas que nos están viendo a revisar un video que graba la propia víctima a eso de las 8 o 9 de la noche donde él relata que se había encontrado con una persona aparentemente de circulación de calle que acostumbraba a ir a ese lugar y que incluso ya había robado otras cosas de la máquina los cables de la batería que ya no le quedaba qué robar en el sector y justamente esta persona era conocida por otros trabajadores que ya habían ido a cuidar esa máquina por lo tanto, ya habían sufrido robos por parte de esta persona al menos esos son los antecedentes que se conocen y por supuesto, esta víctima ya había sido advertida justamente en un video relata esta situación quiero que lo revisemos para que sigamos conversando aquí estoy en la 78 con los aviones, mira aquí están cerrados todas las hasta los cables del camión de la batería de no se andan se han llevado todas las y aquí apareció hace poco bueno, ahí está el relato de lo que él mismo graba horas antes de que lamentablemente se vea enfrascado en este conflicto que termina provocándole la muerte aquí hay varios elementos que llaman la atención y como decíamos que se juntan para que la fiscalía vaya a tratar de ubicarlo y lo encuentra además en el mismo sector, Rita él tampoco se había ocultado tampoco era una persona que estuviera tratando de ocultar lo que había ocurrido lo encuentran ahí lo encuentran fácilmente es cuestión de horas pero también aquí por relatos de personas que lo conocen en el sector dicen que se le atribuyen otros robos pero que además se le atribuye el consumo de drogas claro, aparentemente Cari, esta persona ya sabía que en la máquina no había nada más que robar por lo tanto él sabía que podía ir a buscar a los nocheros que justamente iban a cuidar esta máquina uno de ellos ya le había advertido su jefe que no iba a volver a ese lugar porque ya había sufrido un robo y es ahí donde comienza esta búsqueda de otra persona para que cuidara esta máquina y es ahí donde llega la víctima que lamentablemente se ve envuelta en toda esta situación ahora tú hacías mención a la relación de confianza que sintió el imputado a la hora de hacerle una broma ¿verdad? de hacerle creer que le iba a robar y es justamente según lo que él relata esta es la declaración que entregó a Carabineros porque habían compartido previamente incluso la víctima le había consultado si es que había comido si tenía hambre si le podía ofrecer su colación o sea había ya una conversación previa pero en esta conversación previa al parecer la víctima como sabía que esta persona se podía acercar porque ya la habían avisado que había una persona que robaba se presenta de alguna manera diciéndole que él a él no le iba a robar que él era un guardia vivo por decirlo de alguna manera y es ahí donde se genera esta conversación previa donde me imagino yo que el imputado siente que se genera algo de confianza luego comparten un rato todo esto según la declaración que da el imputado y él se va él llega a lo valledor porque todo esto es muy cercano también a estas instalaciones no lo dejan entrar a lo valledor y él tenemos algunos problemas de comunicación con tu micrófono Rita no sé si nos estás escuchando por vía telefónica pero al parecer hay una intermitencia en el relato en el audio vamos a tratar de mejorarlo son conocidos los problemas de comunicación que hay aunque usted no lo crea estamos al lado del centro de justicia pero siempre cuesta conectarse entonces ahora volvió Rita Rita si puedes retomar bueno te comentaba entonces que él va a lo valledor los guardias no lo dejan entrar y luego regresa y luego regresa a este punto donde estaba esta máquina la ruta 78 intersección general Velásquez y justamente es ahí donde él vuelve con esta intención de hacer esta broma que resulta siendo fatal creyendo que en verdad él quiso hacerle una broma y no robarle directamente y es justamente al parecer que la víctima estaba durmiendo seguramente se tiene que ver asustado al sentir que había una persona y es ahí donde le pega un fierrazo y todo esto según el relato y quiero insistir en eso de lo que dice el imputado y justamente comienza esta pelea y por eso el imputado entonces toma una piedra y comienza a golpearlo en reiteradas ocasiones causándole la muerte él dice que cuando se retira del lugar incluso él se da cuenta que esta persona fallece y bota un baño químico que había en el lugar para intentar ocultar o que no se viera desde la carretera que ahí había una persona fallecida o sea además intentaba hacer pasar desapercibido este crimen aunque al día siguiente en lo valledor se le escucha comentarle a otras personas lo que había hecho o que había cometido un delito en la ruta 78 y es de esta forma y con este relato cómo se logran los primeros antecedentes para poder dar con el paradero de este hombre que ahora en este momento se encuentra en petición preventiva si aprovechar de mencionar también que no solamente lo golpea hasta provocarle la muerte sino que además le roba el celular y después de eso vende el celular el celular fue ubicado hoy día en la comuna de San Miguel lo había vendido por 30 mil pesos y hay algo también de incongruencia en el relato cuando él dice haber sido golpeado con un fierro por el guardia pero luego él se transforma en el agresor a tal punto de que termina provocándole la muerte Rita de hecho yo quiero comentarles que yo estoy con paz la hija de la víctima en este caso ella estuvo dentro de la audiencia sabemos que ella está muy afectada pero aún así ella dice que quiere dar a conocer sus impresiones ella lo que está buscando más sabemos y conocimos también parte de su historia que su mamá y que por eso su padre además si tenemos nuevamente problemas de audio Rita no sé si es no sabemos si es el lugar donde estás parada o es el cable pero lo vamos a chequear para seguir ahondando sobre este caso porque llama mucho la atención la versión que ha entregado esta persona ante la justicia vamos a hacer una cosa vamos a hacer una breve pausa comercial y regresamos ya directamente desde el centro de justicia con Rita que está junto a Paz la hija de este guardia que lamentablemente perdió la vida tras ser asesinado en ese lugar mientras cuidaba un camión y maquinaria además en el enlace de la ruta 78 con General Velázquez esto en la comuna de Cerrillos hacemos una pausa y regresamos de inmediato